Y el rinco usa el viaje, así que pase Antes de irme a encontrar el camino, fui caminoso, yo me quitaré Letra que se explique, que en mi mente yo la pegaré Y con coides que se peguen, que en mi quise yo lo calibraré Tú sabes cómo lo caré Tengo el otro nuevo mío, que del reloj yo lo sacaré El mago que frontera con cualquiera, no le puse el photoshet Oh no, man, man, me reclama Estamos sin dinero, y un boy cumple daño Y yo como tiki tiki, goleando pero que es modelaje Porque mi querido Dubai, antes de ser un baby, antes de un panditaje Era el fotógrafo de la humanidad, una morenita que fue una reina Que en la universidad, donde por qué ganó menos 55 sin corte el link Veniendo percosé, es algo que no me lo creeré Que mi mente tan perfecta, muchas mujeres cogeré Pero desde que el infierno, porque es de cantela Yo me quemaré, que la pajuta de los reyes represen Pero con continuidad, la fuerza me conoceré Hay algo que cancelaré Y es que me hace desnudida, sin pensar que mi mente me necesita Hey, hey, es de cantela y Ferrari Partiendo con la pita, requefórica Tengo que apretando, tengo que ir a triñando Me trago ahorita, pero a más fijo, sí, y quien sea Pero a un alcohélico, pero a crack y money, que en la quince Hey, perdiendo de a manana, hey, hey, hey Veo que se acosta, que el tiempo ya es ahorita Hey, hey, hey Tengo un manto con una pantallita que me enseña Rocking the stress, hey, hey Sigo improvisando, me sigo metiendo Estoy llamando, hey, hey, hey Estoy con los Tiger King en la Latino Swap No me deje ir derrumbiendo, hey No me deje ir derrumbiendo Que lo que es parkour, chicas llevan por por lo duro Que están sometiendo, hey Siempre me están hecha de canto, hey Tengo pala infinita, hey Tengo mis sellos musicales, también tengo con una anita Que me mostró Freddy en el hueco Si acaso de nuevo al mí no te reloj voy a sacar Hey, tú sabes que tenemos los pocos a ganar Y te me voy a disparar Boom, 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 hey Veo que el menor y me voy pisando La, 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 hey Pero tengo que colgar, hey Tengo la pala, la pala, hey Fucking swagger, man, hey Yo se lo dije que es carmillo Hey, hasta que el rolo lo cuas acá Hey, escucha bien, hey Aparezo, man, nah, hey Photoshop, hey, from another one Este canterín, feo, barica, la cora, el lirikia No imagínemelo ahí Ja, 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 ja Esta es la 20 pants Hey, en la 15, yeah Dicenlo, hey, que la liga va a matar Hey, California Record Chamaquito, California Te volví de como loco ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Del reloj yo lo saqué Fucking swagger, man Muy pronto romperá la callosa con todo mi álbum Boom, 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 boom